A buscar pues con desesperación el tema de la vacuna acá en el hermano país de México que nos abrió las puertas para podernos vacunar ya que el acceso a las vacunas allá en Guatemala están muy complicados no hay ahorita un orden para poderse vacunar y contamos con la bendición de podernos vacunar acá en Chiapas, México donde nos han tratado muy bien hubo por dos personas de 40 años que rebasaron la edad de los 40 años teníamos acceso a uno de 20 y tuvimos la bendición de poder vacunar a nuestros hijos también